Vamos a hablar ahora de cómo meter contenido, otro tipo de contenido dentro de Pug. Por ejemplo, los scripts o los styles. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero añadir un script acá? Tú sabes que lo añado al final del body, ¿cierto? Entonces pondría script.src, por ejemplo, la carpeta js y scripts.js, por ejemplo. Voy a ver mi HTML compilado y ahí está. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera escribir mi JavaScript acá? Si acá mismo quisiera escribir mi JavaScript, ¿cómo lo hago? Pues para eso, Pug tiene una solución que es usar un punto. Script. Y ahora yo puedo ya trabajar como si fuera JavaScript normalito. ¿No? Entonces ya puedo decir, por ejemplo, document, por ejemplo, adiven listener. Estoy escribiendo cualquier cosa, ¿ya? No me vayan a trolear con que no tiene sentido. Adiven listener load. Ok. Pero lo importante, aunque este script sea un poco raro, porque podría poner hola mundo y ya. Pero es como para que ustedes vean que yo podría ya escribir un JavaScript, el JavaScript de toda la vida, solamente poniéndole un punto acá. Hay ocasiones en que se requiere, por ejemplo, me parece que en Vue, ¿no? Que tú haces un HTML y ahí vas poniendo ya algunas cositas de JavaScript, me parece. Ahí me corregirán en el chat. Pero si tú necesitas JavaScript, simplemente usas un punto. Obviamente, lo mismo podemos usar para estilos. ¿Lo ven? El puntito. Tú dirás, Álvaro, estilos dentro de Body, en realidad no está mal. Donde tú quieras puedes meter los estilos. Obviamente que no es buena idea porque si la página demora en cargar, los estilos se verían recién cuando termine de cargar toda la página. Y como que se ve raro, ¿no? Todo se empezaría, todo cargaría feo y después de dos segundos se pone bien. Entonces, por eso es que no se acostumbra. Pero realmente puedes ponerlos donde te dé la gana. Entonces, yo los podría poner, por ejemplo, en el head por acá. Y siempre con la sintaxis de punto. Y podemos ver por aquí el resultado. Miren, ¿ven? Style, Body, Background. Oh, bonito. Miren cómo nos ahorramos dolores de cabeza de la sintaxis. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera meterle estilos en línea a un elemento? Que no es buena idea, pero a veces toca hacerlo. Por ejemplo, al h1 le quiero meter estilos en línea. Pues aquí lo que haría es Style. Y uso un objeto, JavaScript. Recuerden que después de todo, Pug se basa en JavaScript. Por lo tanto, muchas cosas de JavaScript el toma, el toma prestadas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pasar a un objeto. Por ejemplo, Color, dos puntos. Red. Obviamente, como es un objeto, el valor es un string. Por lo tanto, las comillas. ¿Ya? Color red. Font size. Dos M, por ejemplo. Y veamos el compilado. El guión. Recuerden que al hacer esto en JavaScript, yo no puedo usar guiones. Así que la única manera es usar acá strings también. Recuerden, si yo uso camelCase, no me lo transforma. Miren. Usé camelCase, pero me lo devuelve como camelCase. ¿Ven el font size? No me lo transforma. Así que ahora tenemos que volver a nuestra teoría de JavaScript. Haz memoria. Los keys de los objetos, es decir, el nombre de la propiedad de cada objeto en JavaScript. ¿Cómo puede denotarse? Puede denotarse con guión o sin guión. Si tú quieres ponerle un guión, tiene que ser necesariamente entrecomillado para que sea un string. Esa es teoría de JavaScript. Ahí está. ¿Viste? Así que aunque Pug es fácil, cuando quieres llevarlo a un nivel un poquitín más avanzado, si necesitas algunas bases de JavaScript, porque está basado en JavaScript. ¿Se puede integrar SAS con Pug? Pues no tiene nada que ver. O sea, puedes usarlos juntos en un proyecto. El problema, Brian, es que tú dices integrar. Y la palabra integrar como que es peligrosa, ¿no? ¿Qué cosa es integrar? Ahora, tal vez la pregunta sería si pueden trabajar juntos en un proyecto. Y por supuesto que sí. Es que SAS es estilos, Pug es estructura. Y no tienen nada que ver. Pero sí pueden estar en un mismo proyecto, tranquilo. Y no hay nada que ver. ¡Gracias!